Espero estés teniendo un excelente día, yo soy TheTop, y en esta ocasión te vengo a recomendar un anime poco conocido, ya que tiene su tiempo, su nombre es Imasoko ni Hiroboku, este al principio me llamo la atención porque fue lanzado en el mismo año que nací, 1999, debo decir que este anime no es muy fácil de tragar, ya que sus escenas son un poco fuertes y crueles, es un anime que llegará a jodiar o amar por la dureza del mismo, este no tuvo manga, simplemente fue animado desde cero, dirigido por Akitaro Daichi y escrito por Hideyuki Kurata, escritor y mangaka con bastante experiencia en el medio, en su historia Shu es un chico que caminaba hacia su casa, conoce a una chica que es atacada por unos misteriosos seres mecánicos y una mujer violenta, en su intento de protegerla, ambos terminan siendo teletransportados a un mundo distópico y militarizado, donde los jóvenes son esclavizados para servir al gobernante, Lara Lu, la chica que conoce, tiene el poder de controlar el agua, ya que lleva un colgante con una enorme cantidad de líquido, contenido dentro de la pequeña perla, es buscada por el gobernante, para hacer que ella utilice su agua para hacer volar una máquina que puede acabar con todo, y así seguir reuniendo esclavos para su poder, Shu intenta salvar a Lara Lu de su cruel destino, hay en este anime muchas escenas de las cuales me plantea dejar de verlo, por lo cruel que es, y viendo que la única luz de ese lugar tan oscuro y distópico es Shu, ya que se muestra muy inocente ante tanta crueldad, por lo que verlo triste te dará la sensación de que todo está perdido, o por lo menos esa fue mi forma de pensar delante de sus escenas, que su antigua animación no te eche para atrás, ya que puede ser el peor o el mejor anime que verás en tu vida, espero te haya gustado este vídeo recomendando un solo anime, la verdad es que muy bueno por lo que no hacerle un anime sería un error, recuerda que si quieres ayudarme mientras resuelvo todo el árbol o todo el canal, no necesita donar ni un setabo, solo tienes que utilizar mi link para ver este anime, el link está en la descripción, gracias y espero sigas conmigo hasta el final, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente vídeo de mi canal.